Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a ustedes, Mr. Félix. El día de hoy quiero hablarte del nuevo perfume, es más, vamos a mover estos aquí un segundito, de Versace, que es Versace Eros Parfum. Esta fragancia, me van a decir, Félix, ya salió hace un año. Sí, yo entiendo que este perfume en Europa ya había salido, te digo, desde el año pasado. Cuando salió en Europa, perdón, le pregunté a la gente de Versace hoy, como, oigan, ¿va a salir esto? ¿No va a salir? Y fue como, no, pues creo que nada más es exclusivo para, no, para allá, para ese continente. Y apenas ahorita, ¿no? O sea, apenas ahorita, octubre, septiembre, otoño de este año, fue cuando decidieron traerlo ya, por lo menos, a México. Pues, entonces, quiero hablar de este perfume, hacer una reseña de este perfume, y compararlo con los anteriores, ¿no? Con el lado de Toilette, con el lado de Perfum. Yo ya hice un video hablando de estos tres perfumes, antes de que el Perfum saliera, hice un video hablando de estos tres perfumes, de cuál es el mejor. Te lo voy a dejar aquí arriba, por si no lo has visto, porque creo que vale mucho la pena. Pues, me meto más en detalle en ese video de estos tres perfumes, porque ahorita, pues, si nos vamos a concentrar un poquito más en el Perfum, porque es el nuevo, o sea, el nuevo aquí en México, por lo menos. Ustedes saben que mi favorito, o sea, ya se los digo de una vez, es el Flame. Este perfume me encanta, este perfume me fascina. Pero bueno, vamos a dejar un poquito aquí la parte subjetiva, ¿no? Porque si yo tuviera que elegir uno así a ciegas, es como Flame, ya. Los demás ni siquiera. Yo sé que los gustos, pues, cambian, y que lo que te gusta a ti, puede ser que no sea exactamente lo que me gusta a mí, o viceversa. Entonces, como que voy a hablar de un punto de vista un poquito más subjetivo, para comprar el perfume que mejor vaya con tu estilo de vida. Porque, fuera del Flame, ¿no? O sea, si vemos estos tres, el Eau de Toilette, el Eau de Perfum y el Perfum, la verdad es que son perfumes muy similares, muy, muy, muy similares. He estado haciendo varias pruebas comparando el Perfum con el Eau de Toilette, el Perfum con el Eau de Perfum. Me ha sido difícil realmente como diferenciarlos, de un sentido de que es como, ah, es muy obvio que este es el Perfum, es muy obvio que este es el Eau de Toilette. Por supuesto que tienen sus diferencias, pero son muy mínimas. Te lo voy a poner así. Si tú vas allá afuera, ¿no? Y usas uno de estos perfumes, o sea, así, o sea, en un evento social, o en la calle o lo que sea, te lo aseguro, te apuesto que nadie te va a decir, es que tú traes Versace Eau de Perfum. No traes el Perfum. Se los juro, eso nunca va a pasar. Entonces, nada más tengan eso en cuenta, que las diferencias que les voy a decir en este video son diferencias muy pequeñas. Ok, muy pequeñas porque todas comparten este ADN, que seguramente ya lo han olido y van a saber de qué estoy hablando, pero si no lo han olido, que es manzana, vainilla y menta. Juegan como con este arquetipo de perfume, pero como que algunos le añaden algunas cosas, otros le quitan algunas cosas, pero más o menos este perfume como muy gritón, muy dulce, muy juvenil. Incluso lo de Toilette es uno de los favoritos, ¿no? Para salir al antro. Si tú ves un video de los mejores perfumes para salir al antro, de los mejores perfumes para conquistar, o los mejores perfumes para obtener cumplidos, este es el que siempre va a salir. Es muy rico, es muy, muy rico. Bueno, vamos a hablar un poquito aquí del Perfum. Lo que hace Versace Eau de Perfum es de que, si tú ya conoces este ADN, ¿no? O sea, del de Versace Eau de Perfum, pero en lo que cambia, y lo tengo aquí en la mano, es de que en la salida, en la salida, se va a sentir un poquito más especiado. Un poquito más especiado, ¿eh? O sea, no quiero que piensen que es así una bomba de especias, como el ADN, ¿sierto? No. Pero se siente un poquito más especiado, un pelín más oscuro, y por lo tanto también se siente un poquito más maduro. En el sentido que, si tú eres una persona que te encanta el Eau de Toilette, ¿no? Te encanta, ¿no? Hasta el Eau de Perfum, pero quizá, pues, ya creciste. Porque, a ver, el Eau de Toilette salió en 2012, salió hace 10 años, ¿sabes? Si tú en el 2012 compraste todo el Eau de Toilette, y tenías 18 años, pero tienes 28 años, pues el Eau de Toilette quizá puede quedar un poco, o sea, va a salir como muy a niño, o muy a joven. O sea, no de que 28 años sea viejo, pero sabes a qué me refiero. Quieres algo quizá un poquito más maduro, y es donde entraría el Perfum para ti. Porque sigue manteniendo el ADN que vas a encontrar en el Eau de Toilette, sigue manteniendo el ADN que vas a encontrar en el Eau de Toilette, siempre vuelve un poquito más especiado, un poquito más amaderado, un poquito más intenso, y por lo tanto un poquito más maduro. Pero cuando digo poquito es poquito, porque no quiero que pienses que es un perfume de viejos, para nada. O sea, solo no tan niño, no tan, 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 tan juvenil como el Eau de Toilette. Ahora, si tú ves las notas, si tú ves las notas de los tres perfumes, del Eau de Toilette, del Eau de Toilette y del Perfum, y también el Flame. Bueno, el Flame lo voy a sacar ahorita un poquito de la ecuación, ahorita lo vuelvo a meter, pero es el que más nos difiere de los tres. O sea, este perfume es como aparte. Es más, este perfume desafortunadamente ha sido descontinuado, ya se los había dicho, la misma gente de Versace me lo dijo, entonces no es un rumor, este perfume ya está descontinuado. Pero, entonces, entre más tiempo pase, más difícil vas a conseguirlo. Ok, Breaking News de Eros Flame, justamente contacté a Versace, fue como, oigan, ya díganme cuándo lo van a quitar, o si ya lo quitaron. Y lo que me contestaron es de que todavía sigue en catálogo ahorita, o sea, hoy que es que 13, 14 de octubre, todavía lo pueden encontrar, pero hasta el 2023. Entonces, después de eso ya no. No sé si hasta 2023 se refiere de que una vez empezó en 2023, o de que hasta 2023, todos los 2023 sí se va a encontrar, pero de que se va a ir, eventualmente se va a ir. Y sé que la gente de Versace está viendo esto, porque sé que ven mis videos. Tienen que regresar a este perfume. Se los pido, se los ruego, es el mejor de la línea, o saquen un flanquer de esto, y si no me hacen caso a mí, háganle caso a la gente. O sea, vean los comentarios. Personas que me están viendo, dejen en los comentarios lo mucho que les gusta, el Eros Flame, para que el Versace decida relanzarlo, o hacerlo con este perfume, porque en verdad es una maravilla, es el mejor de la línea. Sí, comprenlo mientras puedan. Les decía que las notas cambian un poco, porque, a ver, en el Ode Toilette, tienes la manzana verde, la vainilla y la menta, ¿no? Por supuesto que tienes otras notas, en el Perse que también tiene gerán, y un poquito de maderas, pero esa manzana vainillada, mentolada, lo va a sentir muy, muy, muy presente. Digamos que la diferencia entre el Ode Toilette y el Eros de Perfom, es de que en el Eros de Perfom, reemplazan esta manzana verde, con una manzana endulzada, con una manzana en almíbar, ¿sabes? Esta manzana como mucho más dulce, como una manzana de postre, ¿sabes? Que es como roja, roja, azucarada. Entonces, va a ser que el Eros de Perfom, pues huela, pues sí, ahora sí que más dulce que el Ode Toilette, porque el Ode Toilette tiene la manzana verde, te va a dar un poquito más de frescura. Y si nos vamos aquí al Perfom, mantiene el tema de la manzana, yo diría que es una combinación entre la manzana verde y la manzana azucarada, pero en vez de que tenga vainilla, como lo tienen estos dos, lo quitan y le ponen la nota del LLM, que LLM es una resina dulcesona, a cierto punto amielado. Dicen oficialmente que no tiene vainilla, pero yo sí le detecto su vainilla, porque se detecta un ADN muy similar. También tiene muchísimo tonka, entonces te va a dar esa cremosidad, pero digamos que eso es como la diferencia más clara de que remueven la vainilla oficialmente del nuevo Perfom en Perfom. En tema de performance, del Perfom comparado con los otros dos, digamos que es lo que tú te esperarías. El Ode Toilette, desde mi punto de vista, es el más gritón de todos, es el que más proyecta, porque es el más fresco de todos, tiene ahí unos cítricos un poquito en la salida y esa manzana verde que va a hacer que realmente proyecte tu piel. Es un perfume perfecto si quieres realmente llamar la atención. Para mí el Ode Toilette, si quieres llamar la atención, es el perfume por el cual te debes de ir, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y me parece que este otro estereo también es el más versátil. Como es un poquito más fresco, entonces puedes llegar a utilizarlo en el calor. No estoy diciendo que en el calor extremo, pero si quisieras utilizarlo en el calor, podrías nada más ponte un poquito menos porque sí es muy fuerte. El Ode Toilette Perfom llega como en este punto medio en el que quieres seguir oliendo juvenil, pero no tan juvenil, pero más dulces son, lo tienes acá. Y este la verdad es que es un perfume que en performance, la verdad es que no le pide nada a este ni a los demás. Los tres la verdad tienen un performance increíble. Este perfume es un perfume que deja mucha estela y el Perfom lo que hace es que es un perfume más intenso, mucho más intenso en el sentido del performance, pero no porque tanto. La relación del aceite es mayor al alcohol aquí que lo que vas a encontrar en los otros dos. Por lo tanto, va a ser un perfume que se va a quedar mucho más cerca de ti. Entonces vas a crear como esta burbuja alrededor de ti y quien sea que pase cerca de ti, ya que sea que te salude o te abrace, se va a sentir. Por lo tanto, yo este perfume no lo veo idóneo para el antro como sí lo es el lado de Toilette o hasta el lado de Perfom. Yo creo que el Perfom es un perfume quizá mejor para citas, para una cita romántica, igual para un ambiente en el que va a estar un poquito más cerca, una cena, un poquito más formalón, porque como no vas a proyectar tanto como es un perfume más que invita, más que empuja, es por eso que yo te recomendaría además el Perfom si lo vas a dar a una cita, no empuja. O sea, a ver, sigue siendo un perfume que tiene buen performance, ¿sabes? O sea, comparado con los perfumes tiene buen performance, pero digamos, comparado con los otros dos, este no parece tanto como estos dos, pero tienes mucho más dentro de tu cuello. Ah, una cosa más, me lo voy a decir de esta Perfom que conforme más va secando la fragancia, o sea, llegando al corazón del perfume, como las notas medias, sale esta parte como cremosa, especiada, que la verdad es que me parece como muy sexy, te digo, para una cita romántica, para una cita, creo que esta Perfom es la mejor de las Eros y la verdad es que me gusta mucho, cosa que no pasa ni con la O de Perfom ni con la O de Toilette, entonces como perfume para una ocasión un poquito más especial, con esa persona especial, creo que vale más la pena la Perfom. Y en tema de duración, yo diría que el O de Perfom y el Perfom tienen una duración muy similar, arriba de las 8 horas, la verdad es que no es que diga este más que este o este más que este, comparado con el O de Toilette, yo diría que el O de Toilette tiene una duración un poquito menor porque te va a proyectar más. Ahora, metiendo al Flame en la comparación, como te digo, el Flame es favorito de todos, el Flame es el que más me gusta, este salió en 2018 y primero salió el O de Toilette en 2012, luego salió 2018 Flame y luego después de 2018 sale en el 2020 el O de Perfom y en el 2021 el Perfom, aunque les digo que mi copia está llegando ahorita este año. Entonces hubo un gran espacio entre el O de Toilette y el Flame y de repente nos dieron como estos dos nuevos. Pero le digo, sin lugar a duda, el que más me gusta, si me dices Félix, recomiendame uno solo, yo te recomendaría que te vayas por el Flame, es de que a mí me huele más interesante, tiene un tema, ahí tiene una naranja especiada, tiene una naranja sanguínea especiada, acompañada de madera, es un perfume mucho más amaderado, es un perfume, es más, de los tres, de los cuatro, es el más versátil de todos, pero también tiene cierta dulzura para poder usarse, ¿no? en un ambiente en el que quieres ligar, también es un perfume muy ligador, ¿no? de noche, sé que muchos de ustedes me ven en lugares donde viven, ¿no? en el calor, calores extremos, si quieres ese perfume como un poquito más dulcezón para el calor, pero que siga teniendo performance, que siga conquistando, definitivamente te diría que te vas por el flame, este perfume, mi favorito de todos, también es el que más cumplidos me ha dado, de los cuatro, los que he utilizado cuando uso el flame, la gente se fija más y me dice, oye, qué rico perfume traes flame sobre los otros tres. Me quedo cuenta que no hice como un ranking de cuáles son mis favoritas, bueno, ustedes saben que mi número uno forever, para siempre es la flame, pero digamos que la otra sería, mi número dos sería la perfume, sería la nueva, ese tema especiado, ese tema amaderado, ese tema como mucho más cremosito, tiene ahí como que, como que me gusta, la verdad es que me gusta esta perfume, en mi número tres, estaría la de Toilette y digamos que en último lugar, estaría la de Perfume, no que me disguste el perfume, pero si tuviera que ser un ranking, tiene que haber una fuerza abajo y en este caso para mí, sería la de Perfume. Ya en conclusión, a lo que quiero llegar es, este perfume nuevo, Versace Eros Perfume, me parece un lanzamiento sólido entre comillas, porque es un perfume que huele bien, la verdad es que lo tengo puesto aquí y lo he usado y la verdad es que cuando lo uso, huele rico, huele bien, huele cremosito, huele amaderado, huele muy conquistador, o sea, lo que yo le digo a la gente de Versace, porque sé que están viendo, les digo, es, oigan, o sea, está padre, pero por qué no nos dan algo nuevo, o sea, por qué no les digo, sacan un flanquer de este, por qué no regresan, el mejor perfume que han sacado en su vida, desde mi punto de vista, que es Versace Eros Noirs, también descontinuado, imagínense que saquen otro perfume de esta colección, Purón, yo sé que lo están rompiendo, con su línea privada, por eso si no conocen esta línea privada, se llama Televersace, justamente es como su línea premium de Versace, tienen perfumes increíbles, et Santalois, es un sándalo oscuro delicioso, el tabaco imperial, que es un perfume, no, 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 o sea, de los mejores perfumes de tabaco que he leído en toda mi vida, un perfume de incienso, tienen perfumes muy buenos en su línea privada, la verdad es que esto vale mucho la pena, pero digamos que en su línea comercial, como que se han mantenido por la parte segura, y lo entiendo, pero me gustaría que sacaran otra cosa aquí, ¿no? como el Flame, que ya dejaran este ADN, este ADN ya es bueno, el de Toil y el de perfume es buenísimo, ya no, no es necesario hacerles cosas, porque esos perfumes ya son buenos, y Frame Broken, pero bueno, esa es mi opinión personal, y con los terminos de mi video de hoy, ojalá les haya gustado, si fue así, déjenme un like, y me gustaría saber ahí abajo en los comentarios, cuál es el perfume de Eros, que más les gusta, ya sea el Flame, el de Toil, el de Perfume, o el nuevo Perfume, me encantaría saber abajo en los comentarios, como ya les dije, la gente de Versace está viendo, pidan que regresen este, pidan que regrese este, porque si hay suficiente gente que lo quiere, posiblemente lo pueden regresar, nunca se sabe qué puede pasar, muchas gracias por el video, nos vemos en la próxima, adiós.